Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, Periodismo Gimnasiano. El semestre pasado, nuestra radio escolar cumplió 30 años de existencia. 30 años de abrir sus micrófonos para que todos los gimnasianos expresemos nuestra voz, pensamientos, gustos e ideales. Cuenta la historia que un profesor llamado Carlos Yepes supo cómo liderar el ímpeto de un grupo de estudiantes que soñaban con tener en el campus gimnasiano unos estudios de radio. Luego de mucho trabajo, ese sueño se cumplió y desde entonces la emisora comenzó a transmitir todos los días a la hora del recreo los programas que se inventaban los estudiantes. Por los parlantes se oían programas como Capando Clase, Salón de Profesores, Ecos del Moderno, Radiomix, entre otros. Pero también la emisora comenzó a ser parte de la vida académica del colegio, mezclando los contenidos de algunas asignaturas con programas pedagógicos. Además de estudiantes, a este proyecto se han unido padres de familia, profesores y exalumnos. El equipo de trabajo de la emisora les ha enseñado a otros colegios a montar sus propias radios, colegios que suelen visitarnos y colegios en diferentes lugares del país, a los que van los locutores gimnasianos. Desde hace 15 años, Radio Gimnasio Moderno emite un programa en la emisora de la Universidad por Getadeo Lozano. Todos los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana por los 106.9 FM suena Crónicas de Música, un espacio de difusión cultural a nombre del colegio para todo Bogotá. La emisora es una muestra de cómo el gimnasio moderno siempre facilita a sus estudiantes todo lo que necesitamos para desarrollar nuestras pasiones, el camino para nuestras vidas y cumplir nuestros sueños. ¡Felices 30 años! Radio Gimnasio Moderno. Informo para La Raqueta Federico Rojas.